Vamos a hacer en redes un programa paralelo de los cortes. Les va a divertir casi más que el que hacemos al aire. Ahí está la peluca lista de mis amigos del mundo de las pelucas. Antes de nuestra charla con Ruleros, Mechi Mora tiene, no sé si es una buena noticia, pero tiene actualidad y ¿qué nos tiene que contar? Traigo noticias y punto. Después, obviamente no van a ser buenas porque traigo aumentos. Hay que pasarlos, hay que contarlos, por lo menos para que identifiques qué son esos números que te llegaron en la boleta y que no sabés por qué te toca este mes pagarlos. Bueno, en principio vamos a hablar de las expensas. Las expensas en la Ciudad de Buenos Aires que aumentaron por encima de la inflación, incluso porque recordemos que nos llegó al 4%, pero las expensas aumentaron un 6,95% en lo que va del año, 133%. Y si hacemos en comparación con lo que pasó el año pasado, obviamente vamos a ver que hay un retroceso, pero tiene que ver un poco con la inflación de un dígito que venimos transitando. Claro, a la gente que está alquilando, esto se hace, obviamente, cada vez más cuesta arriba pagarlo. Es un gasto que para muchos inquilinos termina siendo la última opción de pago, por lo tanto hay un 25% de deudores inquilinos que no pueden pagar, entonces van dejando para el próximo mes. Entonces, atención, porque cuando vos dejas para el próximo mes, ya después de los cinco días de haber pasado la fecha de vencimiento, empiezan a comprarte un poco más con respecto a lo que era la expensa base. ¿Por qué? Porque se cobran impuestos, se cobran multas, entonces si vos la deudas para el siguiente mes, vas a tener que pagar una fortuna. También lo que dicen los sectores de los edificios es, nosotros venimos cobrando de a puchito, después cuando empiezan a romperse cosas en el edificio, es cierto que no tenemos una base, un respaldo, como para poder afrontar esos gastos, y se hace cada vez más difícil sostener la condición de la infraestructura del edificio. Cuestión que vas a pagar casi un 7% más este mes, ¿por qué octubre llega con este aumento? Porque el 30% de la expensa que vos pagás va en base al salario del encargado que tenés. No importa si es un encargado que se queda durmiendo en un departamento dentro del edificio, si es un encargado que trabaja 6 horas de turno, simplemente ese aumento de salario que se da es el 30% de esa expensa que pagás. Y el 17% viene en base a los impuestos básicos, luz y agua. Y claro, todo eso aumentó en los últimos meses, por eso es que repercute inmediatamente. El promedio en la ciudad de Buenos Aires 150.000, 160.000 pesos de expensas en edificios, obviamente, dentro de lo clásico. Cuando uno empieza a hablar de propiedades más caras y en barrios más caros, las expensas se van hasta por encima de los 500.000 pesos incluso. Así que cerramos el tema de expensas que vino incluso más cara que la inflación y pasamos a otro. Esta vez no vamos a hablar de la ciudad de Buenos Aires, nos vamos a la provincia, pero atención porque se toma como referencia siempre. El impacto primero viene en la provincia de Buenos Aires para la BTV e inmediatamente cruza al mes siguiente para la ciudad de Buenos Aires. Esto es así. Me van a decir, pero hace poquito me contaste el aumento de la BTV. Sí, te lo conté hace poquito. ¿Por qué? Porque ya está establecido que va a aumentar en los próximos 5 meses de manera escalonada. En total, en esos 5 meses, tiene que aumentar cerca de un 85%. Por eso es que este aumento, que se da ahora en octubre, es bastante grande porque es, te lo quiero decir exactamente, un 28%. ¿Qué valor queda para el auto? 44.000 pesos, 44.175 pesos vehículo, que obviamente estamos hablando de un tímite que se tiene que hacer una vez al año sí o sí, si te para un control de tránsito y no la tenés al día. Te van primero a multar y segundo a sacar el auto, lo que hace que además te vas a pagar un acarreo. Si te pasaste en el tema del estacionamiento más de 12 horas, vas a tener que pagar un estacionamiento doble. Así que es un gran dolor de cabeza. Yo sé que hay mucha gente que le está costando llegar al trámite de la BTV porque implica tener todo en condiciones y hoy cambiar, por ejemplo, lo que tiene que ver neumáticos es muy caro. Pero de a poquito hay que ir resolviendo el tema y no llegar con todo junto a último momento porque si no cuando llegas te rebotan, tenés 30 días de todas maneras con ese impuesto pago como para poder resolver lo que te van marcando. Ya sea un caño de escape, una luz, un neumático, frenos, tenés 30 días para solucionarlo. Así que esto se replica el mes que viene seguramente en la Ciudad de Buenos Aires, por ahora es provincia. Lo que sí vas a pagar a partir de ya ahora mismo con aumento en la Ciudad de Buenos Aires esos ingresos, egresos, pero además en 14 provincias de la Argentina es el aumento de peaje, que también hace muy poquito conté que habían aumentado, pues le sumamos un 11% también para octubre, no maten al mensajero, es así. Entonces van a pagar 1.100 pesos todo lo que es autopista Ezeiza Cañuelas, autopista Richeri y esto se replica en las autopistas y rutas nacionales en 14 provincias. 1.100 pesos los autos en hora no pico, 1.200 pesos en horario pico. Hay un aumento en las interprovinciales que es un poco más chico, de un 6%, y ese pone como el valor mínimo en 565. Este sí, la verdad es que es un golpe al bolsillo para muchos trabajadores que tienen la opción de entrar y salir a la ciudad para ir y venir a trabajar y tratan de buscar la alternativa de caminos, justamente alternativos que vayan por adentro tal vez y no usen las autopistas porque el ida y vuelta, más el combustible, más un seguro, bueno, la verdad es que a fin de mes se nota demasiado la diferencia con un peaje que hace 30 días también aumentaba. Meche, estoy dudando de agradecerte.